Estamos de nueva cuenta con el buen Aarón ¿Qué onda, buena? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Bien, listos para la exploración Ahí con esa bobina que está más grande que él ¡Ay, qué cabeza! ¡Es un monstruo esta cosa! Sí, ya vi, y les funciona al 100 La profundidad que tiene está tremenda Y ahí del canal a tanque 666 de YouTube Tanque 2 de Facebook Y tienes otro Instagram o TikTok No, Instagram a tanque 666 Y TikTok a tanque 666 Solo el Facebook cambia Solo el Facebook cambia Pues ahí está para que lo sigan Y el día de hoy venimos a una hacienda ¿O es pueblo? Era más probable un pueblo que una hacienda Por el tipo de construcciones que había O sea, hay alrededor de 30 casitas Más la hacienda Ok Y pues vamos a ver qué tal nos va Estamos en la mera entrada Y pues vamos a empezar estas cosas ¿Un pozo es este? No ¿Es un pozo? ¿Dónde? ¿Este? No, es una de las que no 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 Es una de las plantas Mira, de esas están aquí Las cosas mayas que conocías Ah, cayó una, mira Cosas mayas Cosas mayas Sí Sí Ah, un letate Sí Órale ¿Qué refieres? Eso está en arriate ¿Un arriate? Sí ¿Y eso qué es? Para sombrar plantas hermanitarias Oye, entonces hubo una zona arqueológica aquí Sí, probablemente estamos sobre ella O sea, en la siena se construyó Pero no se va a hacer Aquí hay como una pequeña maya de alambre ¿Qué? ¿Eso es la de las plantas? ¿Qué? Voy a corte Ah Este es un poquito Este es la casa principal Este es la casa principal Sí Este es la casa principal Se derrumbó O sea, estaríamos ahorita adentro de la casa Sí, efectivamente Estamos adentro de la casa Órale, miren Aquí es donde venían los patrones de rejecimiento Aquí es donde venían los patrones de rejecimiento Por acá 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 Muy bien Aunque se quemó, ¿verdad? Es una trabe que pusieron Es que se cayó del pecho Es que se cayó del pecho Es que está bastante bueno De calle ¿Una escalera? ¿Un pedazo de escalera? ¿O qué es eso? Es una viga de... Es una viga de... Es una parte de una viga ornamental Antigua Es de caoba o cedra ¿Quieres pasar? Sí A ver, justo acá Creo que así era como... Tenía dos pisos Ah bueno, pero este no estaba tan alto Estaba aquí Sí Era el segundo piso Sí Manches Sus repisas Mira cómo crece la naturaleza Está creciendo un árbol Increíble ¿Es donde irían? Arriba Este mayor Se cayeron ya Son trabes antiguos Esto tendrá ya más de 100 años Sí, fácil Y ahí tengo los amaqueros Sí Sí Es donde irán los... Y ahí tengo los amaqueros Sí Aquí hay los amaqueros Esto es la noria, Dani. Aquí me metí y sacé la cota. Es el huequito que te digo, que es un ojo de agua. ¿Aquí te metiste? Sí. ¿Por dónde te metiste? Aquí no. Ah, yo pensé que te habías caído por aquí. Sí está, profundo. Tiene como 25 metros. Sí, adentro hay una. Vale, qué chido. A ver, ahí te vas, no te vas a pegar. Sí, adentro. Qué buena. Oh, me gustan estos lugares. ¿Toda la basura de la hacienda? Sí. ¿Toda la basura de la hacienda? Entonces, ha de haber habido una letrina que diera acá. Sí. O sea, un hoyo arriba, ¿no? ¿Ves? Y la letrina, el hoyo da hacia allá, ¿va? A la izquierda. Sí. Hay hueco, yo creo que son los... Sí, igual hay cíderes para mover la caja. O sea, moledores para metarse. O sea, moledores para metarse. Entonces, hay un cenote importante. Sí, mira. Hay hueco, hay casas para utilizar. De hecho, hay pedazos de esperatura que necesitamos, pero... de hecho, el resto de habaqueros. Mira, estáis a ver las vasijas prehispánicas. Sí, hay vasijas prehispánicas. Exactamente. Pero igual miras, de porcelana. Debajo de los huesos. ¿Cuáles están los huesos? Ahí, mira. No, allí. La piedra. Ah, ¿esos los sacaron ustedes? y hay un chilo. Un raspador y unos huesos, claro. A lo mejor de animales. Está a buen lugar. A lo mejor, mira aquí hay un hueso más grande. Una caderita. Tiene un animal. Ah, no. Tiene dientes. No manches, ¿qué es esto? A la madre, debe ser un tejón, güey. ¿Ves los dientes acá? Jamás había visto uno de estos. Wow. Está bien raro. Este sí me lo voy a llevar. Llévate. Un tejoncito, pero no es cierto. Lástima que no le faltan los dientes. Está bien curioso. No lo había visto, fíjate. Pero, sí, están los pinches. Batele. Voy a poner un juguazo. A lo mejor están por aquí los dientes del tejoncito. En la pared es bien bajito. Sí, puede ser que aquí el huye un usado de tiradero, ¿eh? Tiene razón. Tiene muchas vasijas antiguas. Cuando tú veniste el tuyente, ¿estabas seco? Sí, siempre estaba seco. Mira. Un segundo tejón. Ya encontré el tuyo. ¿Qué pedo? Sí, mira. Pero no tiene los dientes tampoco. Los huesitos. Ven acá, dale. Mira, una coa. ¿Una coa? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llaman estos? Sí, es una coa. Espérame, ahí voy. Bueno, te vamos a meternos por ahí. Deja, agarro la lámpara. Ay, bueno, deja ahí arriba. Bueno. Acá es donde está la bajada, ¿no? Sí. Aquí está la lópez. Tiene más restos de porcelana. Cerveza, ¿no? Sí. No sé si es suave. Esas cosas que ves de pierre que están aquí, nosotros les sacamos. Un montón de huesos. Este es donde, ese es donde los saco. Y aquí nosotros los carbancos, ¿no? Eso, yo te lo visiono a ustedes. Sí, pero mira. ¿Qué es? Ah, huesos. No, es una aso. Ah. Un plato de perfección. Pero aquí están los... Los huesos de barro más antiguo. Otro tejón quemado. ¿Otro tejón? Sí. ¿Se lo tragarían o qué? Sí, se me ha escrito una ofrenda. ¿Ofrendas? Sí, por supuesto recién. Eso no está. Igual hay una culebra ahí. Esa es una culebra. Esa es que alguien hace todo el buquerete. Esa olla nosotra la sacamos. Cerro de botes antiguos. Más huevos. De hecho, creo que aquí dejamos una veladora. Ah, sí, ya se confinó. Acá está otra. Ah, esa la dejamos otra. Es que se va con la novia. ¿No tenemos que no mover el agua? ¿Puede que se vea claro de lo último? No. A ver, te voy a dejar que se siente tú solo. Toma mi lámpara. A ver. O sea, de ahí está medio profundo, ¿eh? Ajá, pero puedes cruzar al otro lado. Yo ya crucé. Y saqué las armónicas. Pero te digo, bajo el agua debe de haber algo. Sí, seguro. Seguro, seguro hay cosas interesantes. Está bien lodoso, cara. Esta es la que ustedes pusieron en esta madera. Sí. Y nosotros cruzamos. Al otro lado. ¿Ya viste que ahí están también las pielecitas de la víbora? ¿Dónde? Eso que brilla ahí, ¿no? Eso blanco que está ahí. Sí. Hay víboras, pero son pequeños. Ah, bueno. Son razoneras más fuertes. Allá abajo debe haber cosas, ¿eh? ¿Quieres meterse desde el teclado? Pues el problema es que necesito traer... O sea, yo ya lo voy a cruzar. No está muy profundo, te digo. No, más que nada necesito traer para estar ahí en el agua. Es que necesito estar metido. Bueno, el primer hallazgo es una cazuelita de peltre. No es tan, tan antiguo, pero... Bueno, es parte de la basura que tiraban aquí antes. Vamos a bajar. Miren, esta piedrota se desprendió. Me dejó atorada esta cruz. Esta es una cruz. Miren. Esta es una cruz. Se desprendió y la desbarató toda. Y las varillas me mandaron acá. Y están esas piedras sobrepuestas y todas estas. ¿La tumba moderna? ¿En dónde? ¿Allá adentro? ¿Está lejos? No. ¿Viene acá? A ver, espérame. A la vuelta, repite. ¿No es por la calentada? No. Ahí voy. ¿Dónde te metiste? Aquí, ven, sube. ¿Sumo? Sí, aquí, mira. En torno a la luz. Hasta que me veas, me veo. ¡Ey! Mucho barro prehispánico. Voy a arrastrarme. ¿Cabes para allá al fondo? No cabes. Bueno, para allá sí. Pero no nada más fácil ir por arriba. Porque estoy acostumbrado. Porque estoy acostumbrado de mi forma. Mira. ¿Qué hay ahí? ¿Oye? Para allá. Unos huesos, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Dónde? A tu derecha o es una madera. ¿A mi derecha? Enfrente. Ah, es una vara. ¿Es un hueso? ¿Es un hueso? No, no, no. Es una vara. Es una vara. Pero hay como una cámara. Se baja, mira. Hay un tínel acá. Hasta el fondo. ¿Y cabes? Sí. A ver. Mira más vasijas. A ver. Ahí traigo tus varillas. Mira, se puede pasar por aquí. ¿Sabes? Creo que no me metí. Solo lo vas a echar. A ver. Bueno, no me voy a meter. Mira. Este es más reciente, ¿verdad? Sí. Bueno, no tan reciente. Es una botella antigua, entera. ¿En serio? Sí. Echa la puta. Hay que inhalar una más. No se vea. A ver. ¿Esto aquí llega? Sigue más para allá, pero... La hija que vemos. Sí, sí, cierto. Voy a tener que meterme por ella. A ver. A ver. A ver si... De aquí salió una persona con la jean. ¿De aquí es lo que imaginaste? Sí. ¿Lo soñaste o lo imaginaste? No lo soñaste, pero... ¿Es como que lo primero que te viene en la mente? Una persona con la jean. ¿Sabes lo que te cae de aquí? No. Es posible. Eso. Eso exactamente. Está bueno. Miren, es de... ¿De cómo se llama? ¿Vino? Sí, pero de... ¿Campano? No. De corcho. Sí, es antiguo. ¡A su madre! La señora que lava la ropa me la va a rayar cuando le lleve esto. ¿Porque le gusta? ¿Y qué? No. Pues porque llevo la ropa toda puerca. Parece que le gustan las botellas. No. A ver. Hasta aquí se lleva. Ya no hay para allá. Porque hay como una camarita. Con mucho trabajo. Apenas se baja. Y hay como otra que baja más. Y apenas giró. Pero si se va así, ¿qué es? Aquí. Pero aquí igual se puede salir. Pero está muy estrecha. Bueno, sacamos eso cuando menos. Huesitos de pajarito. Falta un chingo. ¡Ay, cae tu madre! ¿Qué es eso? Es una araña de cueva. Pero no te sé. No manches, me sacó un sustotote. No es un sustotote. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya se fue. No. No es pedazo de vasija. Si vea hasta el fondo, pero siento que puedo quedar atorado. No. Tú no ves nada, ni ollitas, ni nada. No, nada. Pero tierra. Vámonos, pues. Es que estaba cerrado, cabrón. Este pedazo estaba cerrado. Está cerrado por alguna razón. Mira. Todo esto está cerrado. Sí. Porque se sigue hacia el fondo, ¿no? O ya se acaba ahí. Se sigue, pero está enterrado. Qué lugarzazo, ¿eh? Esta es la cueva. Está abajo, miren. Como con hierro forjado. Creo que era el basurero. Puede ser, no sé. Vamos a seguir la exploración. Vamos a ir. ¿Fuiste? ¡Uh! ¡Ah! ¿Es bueno? Sí. Para si hubieras... No manches. Está súper profundo, ¿eh? Sí. Unos 20, 30 metros. Sí, lo calculé. Órale. Y está, pero... ¿Está hecho en piedra? Sí, labrado. ¡Madres! ¡Qué friega se metieron, eh! No, mames. Es que acabo de destruir. Ahí voy. Órale. Piedra labrada, amigos. Literal, pues, acabaron en la piedra y lo tallaron. Bueno, y les quedó súper redondito. O sea, eso no te lo hace cualquiera. ¿Qué? Un botagua. Eh, un botagua. Ya lo vi. Se cayó de allá arriba. De cantera. De cantera. Cárgalo, campeón. Sí lo alcanzas a cargar. Sí, pero es un chingito. Es un perro demasiado grande. ¿Quieres? Ahí hay un hueco, mira. Tienes escalera. Ah, hay un hueco con escalera. ¿Te metiste? Está tapado. ¿Dónde llega? Está abajo, donde está el poso, ¿no? ¿La mancha, neta? Sí, pero es. Ah, pero está tapado. Qué lástima. No pudimos haber bajado. Aquí es donde estaban los parros. Esto es como un altar. No se sabe. ¿Hay un hueco? Ah, no, sí, bueno, sí, ahí hay unas, pero. Están las ovejitas, mira, aquí estaba, donde ponían, yo creo, sí, pero no, no dan Me quito esto porque voy a pasar el dron por aquí. Con las ovejitas, cuidado con las ovejitas. Man, no hay alguien más abejas. el altar y pues lo demás creo que vamos a detectar más allá en el camino donde están las casas va a salir la primera armónica del día completita, como salen estas canijas yo creo que a la gente le gustaba mucho tocar, que raro aquí están estas lenguitas al lado de esta paredcita a lo mejor aquí se sentaban a tocar creo que esta es la comúnmente llamada lengua de suegra si no, si alguien me sabe creo que si son estas bueno aquí pasando un pedacito de cerámica tirado pero rara vez salen piezas legibles y miren esta parte es antigua ya está la marca babita babita limpiadora S.A. me sacó un pedazo de vía y estas lo hacían de unas cosas que se llamaban truck donde cargaban el enequén y lo movían de un lado a otro una lima una lima una lima una lima y de ahí mismo sacó también esta hacha como que era un tiradero de fierrito aquí si si de esa casa sacamos la reclaca fíjense como sigue teniendo la parte como redondeada en lugar de cuadrada esta está muy completa y este de aparte no como las tres que vimos que solo tener una partecita como la mitad como hasta aquí estas si son completas es lo único que no tienes el techo el techo era de paja madera y paja pero esto lo demás era de piedra esto era una casa entera aquí tenían cocina esos yo creo que son amaqueros es donde ahí son amaqueros ¿no? sí los hoyos sí y eso de ahí es el altar que te digo tenían un altar entonces pues vamos a salirnos y a detectar aquí afuera a ver qué hay mira aquí parece ser que llegamos a una parte donde sembraban el enequén es ese cactus y de él sacaban una fibra las la la secaban que estaban todo líquido y la hacían soga a lo mejor aquí era la parte donde la sembraban o parte ¿no? parte de la hacienda porque allá al fondo también lo habían montado entonces aquí abrieron este caminito venía a ver qué hay y pues están los enequenes todo aquí alrededor debió haber sido zona de sembrado y allá donde andábamos haber sido las casas me costó trabajo de de veras hijo de su madre un machetote este lo doble para sacarlo mira no manches hijo de su madre está antiguo para fregón todo por aquí hay señales pero puros cierros bien esta si es diferente de la otra como las tres que bien hemos visto nada más tiene como un pedazo y lo demás lo levantaba de madera no sé si serían más pobretoncillos o porque unas casas estaban así las otras diferentes su entrada y bueno esta no tiene donde tenga su su lugar para el santito esta bien fastidiosa estas no saben qué fastidiosas son estas lianas te atoras de una te atoras de otra y estás un ratote zafándote ya no ha subido nada amigos nada hay otra casa ahí completa está Otra coa Miren, esa no está tan fastidiada Ahí mero Acá hay otro fierro Que a lo mejor es otra coa Ay Dios mío Fierro tras fierro Sí, miren Exactamente, ah no, miren otro Sí, bueno son diferentes Ahí llevo como cuatro de estos Para que vean que la trabajadora Antes era muy trabajadora por aquí Mi cuarta armónica del día Cuatro, o sea tenían un montón de armónicas Pero no tenían monedas Qué onda Y este Aarón según escucho Lleva como tres o cuatro también A ver si las está guardando Se las voy a llevar Vámonos a lo que sigue Anda perdido El buen Aarón No sé dónde está Esta casa dice que probablemente Haya sido una parada Para el Para el trenecito que pasaba Cargando las El Eneken Este Como ven está acomodada las piedras Entonces esta Eran las vías del tren Todo esto iba hasta allá Y seguía derecho Imagino que Había algún tipo de paradas Porque como vimos El Eneken estaba Metido por allá Entonces Lo cortaban Y lo ponían aquí Lo llevaban a los hornos Y a donde lo estiraban Y donde lo secaban Que dónde estaría eso Quién sabe Porque aquí no veo chimeneas Ahorita le voy a preguntar Porque donde está la iglesia Y donde está La casa grande Está aquí metido Pero no es ahí Entonces debe haber Otro lugar Donde esté esa chimenea Bien Aquí se puede apreciar Mucho mejor la vía Como está el camino Y la vía está aquí Un poco Más levantada Entonces todo esto Llevaba un riel Y por aquí pasaban Los Vagones Que no sé si los Eran un vagoncito Chiquito Les llevaban truck Que no sé si iban jalados Por caballos O los propios Empleados Ergo esclavos Los Los este Empujaban Era por todo esto Ahí sigue Y ahí sigue Ahí se va el caminito No manchen Miren Aquí me da un 80 Pero Aquí me da un tanto Nomás dice así Y sale botando Una Monedita Debe ser actual Pero Voy a enseñar Aquí está Una Josefa Probablemente Ah no Bueno son bonitos 20 centavos Del 84 De cultura Olmeca Un Cultura Olmeca Si Y acá Voy a andar por ahí Efectivamente Otra monedita Esta es de 20 Del 82 20 centavos Del 82 Y 20 centavos Del 84 Bueno pues ya Cuando menos Salieron dos Y pegaditas Mínimo Aquí al lado El camino Hay más Miren Hay otra 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 Ahí está Ahí está Ya habían Si vieron Cuando botó No sé Si lo apunté Bien Otra De cultura Olmeca Este es Del 83 Habrá más Acaso Sacaré el guardadito Alguien se sentó Por aquí Tal vez Este no hay Pero bueno Tres Tres moneditas Juntas Tres moneditas Alguien se sentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¿En serio? ¡Sí! ¡Órale! Miren Para que lo vean, esto es bien interesante Bueno, primero sacó un monogramita Que ya se lo andaba perdiendo de 1912 Y miren lo que encontró ¿Esto es prehispánico o es más nuevo? Es prehispánico Esto Para si hay menores de edad Les tapen los oídos No, no se crean porque Que aprendan Esto es un pene Básicamente es eso Es un pene de piedra Y estos Los sembraban en los cultivos Con el fin de que fuera la tierra fértil Eso es el significado de sembrar un pene En la tierra Y este ¡Qué chido! O sea, vi el otro día uno Y este es otro ¿Sí? Miren, ahí está la forma del glande y todo eso Sí, es del dios Chunkep 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 ¿Él es el dios del qué? ¿Del pene? De la fertilidad De la masculinidad De todo eso Y técnicamente del pene Porque hay uno Creo que encontraron en los Kintok Un monolito, ¿no? Una persona básicamente Que tenía un palo, ¿no? ¡Órale! ¡Qué va! Te regreso tu palo Estos son los mayas antiguos ¡Qué bueno! Es muy bueno, ¿eh? ¡Qué lástima que no salió completo! ¿Y dónde estaba? Allí justo donde encontré la moneda ¿Pero estaba ahí tirado o qué? Sí, tirado, ¿no? Estaba así, ¿sí? Y digo, ¡ah! Ya sé qué es esto ¡No manches! ¡Qué suerte! ¡Qué chido! ¡Qué va! Justamente comentamos hace rato Que a dónde llegaban las máquinas Bueno Aquí hay algo Yo imagino que aquí limpiaban En esta pileta Aquí al lado del No manches Está profundísimo Tiene como 25 metros Yo creo Está súper profundo Un segundo No se puede llegar Entonces Pues aquí Llegaban las máquinas Me imagino que llegaban las máquinas Por acá Lo raro es que no hemos visto Una chimenea Quién sabe Está muy bien hiervado Pero Pues debe haber algo por aquí Imagínense Todo estaba pelón, ¿no? Había mejor visibilidad Vamos a vender coas ¿Qué onda con las coas? Te he encontrado como 40 No manches Otra, miren A cortar Esto era lo filósofo del medio Está bueno como arma Además están profundos A lo mejor por eso Las monedas Han de estar bien profundotas ¿Se me juega? No Es un Bot Jotas Miren como me gusta Como se hacen Luego las figuras ¿Cómo se llaman estos árboles Que se enredan En todos lados? Álamo ¿Esto es un álamo? Sí Y para variar Otra coa Se venden coas Pero esta es extraña De kilo Rota, ¿no? Ah, bebé Es una coa bebé Dicen coa No Un metate Un metate Es maya, ¿verdad? Sí Una coa de bebé Y un Esa piedra Allá Es pedacera Del ¿Otra? Sí Una de tu ping-pong De allí No manches Y mira Otro pedazo De metate Y abajo Una olla Todo tiene espinas Aquí también Un pedazo De olla Esto estaba completito Y miren Este era el Raspador Piezas prehispánicas Amigos ¿Qué? Miren ¿Qué crees que hay acá adentro? A ver Adivínale No sé Una coa ¿Otra coa? A ver Aquí Esta Es el raspador ¿No? ¡Tarán! Ah, no, me vino Para variar un machete Aquí Quiero una Yo creo que hay más cosas ¿Eh? Pues sí Tiene que haber cosas Y si me quedaron Ok Ahí era todo Ay, mendigas espinas Estoy molido Ah, igual Tu madre Pinche selva A ver cómo me dejo Rayoneado ¿Y ve cuántas de estas traes ahorita? Yo tiré unas A ver Puras armónicas ¿Cuántas coas sacaste? ¿10? Como 7 Como 7 coas Y otras 7 14 16 coas No manches ¿Sabes? La monedita fue la veintiúnica Que saqué La de 1912 Sí Matándome Literalmente Me metí hasta No se podía más Buenazo Yo saqué mis Ochenteritas Ah, saqué Y ya saqué otra cosa ¿De esas tienes? ¿De los ochentas? Ah, sí, sí Tengo ¿Qué es esto de aquí? Como una tapa ¿Sabes qué será? Pero es de cobre ¿Y qué lleva a trapar la venta del cobre? Sí Es cobre o bronce No sé qué sea Y esta es una balita de mosquete Ah, chingo Chido Y estas tres monedillas Pedorras ¿Las quieres? Sí Ahí está Bonitos De colección No son gran cosa Pero bueno Ahí está La última aventura De esta ocasión Con el buen Aarón Muchísimas gracias Mi estimadísimo Por traerme una vez más Todo un gusto Ya saben Ya saben Suscribirse a su canal A tanques 666 Casi en todas las plataformas A excepción de Facebook A tanques 2 Pero ahí estamos Gracias Y pues Espero A ver si para mayo Me puedo dar la vuelta Y de la sequía Y echamos otra vueltita Sí Interesante Estaría genial Ay chingón Se me cae Bueno Bueno Ya saben Suscribirse a los canales Estoy bien puerco Este Subirse a los canales Compartir este contenido Para que llegue a más personas Darle like Y suscribirse Si no lo han hecho Y este Pueden apoyar si quieren Ahí les dejé la dirección A través de Paypal Nos ayudarían muchísimo Y nos vemos En la siguiente aventura Hasta luego Adiós